Si eres feliz y lo sabes aplaude Si eres feliz y lo sabes aplaude Si eres feliz y lo sabes tu rostro lo mostrarás Si eres feliz si lo sabes aplaude Si eres feliz y lo sabes pisotea Si eres feliz y lo sabes pisotea Si eres feliz y lo sabes tu rostro lo mostrarás Si eres feliz y lo sabes pisotea Si eres feliz y lo sabes, grita hurra, hurra Si eres feliz y lo sabes, grita hurra, hurra Si eres feliz y lo sabes, tu rostro lo mostrarás Si eres feliz y lo sabes, grita hurra, hurra Si eres feliz y lo sabes, hazlo todo ¡Hurra! Si eres feliz y lo sabes, hazlo todo ¡Hurra! Si eres feliz y lo sabes, tu rostro lo mostrarás Si eres feliz y lo sabes, hazlo todo ¡Hurra! Gracias por ver el video.